Para reimaginar y reconstruir una sociedad tan desigual como la nuestra, es indispensable que todas las personas tengan acceso a información confiable y análisis de calidad. En Confidencial, nuestro compromiso es mantener todas nuestras plataformas abiertas para todo el público y vos podés ayudarnos a cumplir esa misión sumándote a nuestro programa de membresía. En conjunto, podemos seguir mejorando la calidad del debate público en el país y podemos trabajar para que todas las personas en Nicaragua ejerzamos plenamente nuestros deberes y nuestros derechos. Te invito a visitar confidencial.com.ni y sumarte a nuestro programa de membresía y te agradezco de antemano por tu solidaridad con nuestro equipo y con todas las audiencias nicaragüenses.